¡Eso! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 21. Mira, un crackabook gigante, tío. Este era el que os decía. Vale, pues aquí nos vamos a meter. Pero vamos a ir por arriba, que esto está complicadísimo. Vale, pues lo dicho, vamos a ir por arriba. Hay que hacerse un par de bloques más. Recetas, bloque de construcción. Que me sobren. Ahí está. Vamos a poner aquí una escalera. Normal, la de toda la vida. Y la vamos a poner por fuera. Vale, aquí hay mucha mala gente. Tío, no se han enterado de nada. Me parece increí... Ya decía yo que no se habían enterado. Vale. ¡Ey! Se ha notado mucho el rendimiento, ¿eh? Se ha caído al abismo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que me tira el hijo de puta! ¡Casi me tira, tío! Me ha empujado el cerdo, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer reuniones familiares, como hemos hecho otras veces. Allí hay un montón de despistados. Aquí también. No, esa se va a caer. Oh, no. Pensé que iba a romper el cristal. Vale. Otro para ti. Por aquí también felicidad para todo el mundo. Vale. ¿Y cuántos quedan y qué sois? Motorista. Bájate un momento. Vale. Hay uno que se está arrastrando. Un motero. Vale. Coño, chaval. Se ha puesto mega calentito todo esto en un momento, ¿eh? Cierrata la puerta. ¡Eh! Ah, pensé que lo han irradiado, tío. Y eso es una luz verde. Guau, es que no me fui un pelo del mundo del 7 Days, la verdad. El día 10. Tengo amigos con moto tocha y acá. Y yo en un garrote. ¡Ja, ja! Ah, uy. Iba a abrir, pero está peligroso el día. ¡Ja, ja! Son muchos y cabreados. Que si no quiero darle más arriba... Bueno, sí lo puedo dar a través del cuerpo. Es que no quiero romper la puerta. No, pero está bien hecho, tío. Caben las balas de lujo. No hay... No tocas la puerta en ningún momento. Son un montón, ¿eh? Esto parece un seminario japonés. Hay un montón de gente de traje en una biblioteca estudiando, supongo. ¿Dónde está la biblioteca, tío? Estaba la librería para aquí. ¡Hostias! Es un feral. A ver. Es que no. Movéis mucho la cabeza. Bueno. Te abro la puerta. Ir subiendo. Voy a gastar un montón de balas sin tocaros. Y la idea es que os muráis. Otro feral, tío. Son un montón. Más cleta. Sí, sí, ¿eh? Es verdad que suena muy a... A petardo. Bloqueado. Mira, hay libros. Mira, vehículos. De puta madre. Y a la primera, acertamos. Muy bien. Eh, a ver. Vale. ¿Y en la papelera? Nada, hay pegamento. Bien. Bueno, pues aquí lo tenemos. Por cierto, abajo no había una especie de tesorito aquí. No. No, me lo he inventado. Cero en otra zona, tío. A mí me sonaba. ¿Abajo en el sotano hay una imprenta? Eh... Puede ser. No lo recuerdo. Lo miraré. Libros. Mira, más vehículos. Eh, de puta madre, ¿vale? Muy bien. Vale. Bueno, esto está mirado. Esto... Bueno, a ver. Café. Agua de mierda. Pero bueno. Agua. Vale, aquí ya estaría. Eh... Falta algún despacho por mirar, ¿no? Por si acaso tienen libros y tal. Medicinas. Claro. Es lo que vas a encontrar en un despacho de gente de pasta. Libros y drogas. Bien. Piso 4. Loqueado. Loqueado. ¿Cuánto tiene de vida la puerta de un ascensor? Por curiosidad. Hostia. Si tiene vida, sí. Venga, recarga esa bala. No parece haber libros. No, a ver. No, no. Mira, aquí. Turno del bate. Ok. Y mesas. Vale, guay. Cuanto más libros leas, más se dispersa. Si te ciñes a unos en concreto, más te salen. ¿Sí? Yo pensé que eso iba por las ramas que iba subiendo del personaje. No tenía que ver con qué libros leías o cuáles, ¿no? Uy. Ay, escritorio. Joder. Nada, nada. Mira. Bueno, rifles, ¿no? Lanzas, armaduras. Unos putos huesos. Hostia, chaval. Este era el chungo, ¿eh? Mira, más lanzas. Al final me voy a hacer la lanza de mega titanio. Y ya está. Esto... Uy, mira. Aquí hay un archivador negro. Curioso. Vale. Tenemos que seguir bajando. ¿Por dónde? ¿Por dónde ponía? Tres. Esto... A ver. Bloqueado y bloqueado. Por aquí no es por dónde hay que bajar. Hostia, por aquí parece peligrosillo, ¿eh? Oh. Otro perro más. Ah, míralo. Bueno, y ahora como estos son... Estos no corren. Vale. No hay gran cosa, la verdad. Vamos a llamarnos el cuero. Vale. No. Si te centras en una rama en concreto y te lees esos libros, más te saldrán de esa rama. Si los lees todos, las posibilidades de que tus ramas se dispersen en... Vale, 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 vale. Claro, pero en realidad nos hace falta todo, ¿no? O sea, te refieres a que si yo, por ejemplo, me empiezo a leer libros de rifles, me van a seguir saliendo libros de rifles, ¿no? Y si no voy a por rifles, pues que para qué me los leo. Imagino. Mira, agilidad, ¿no? Afirmativo. Vale, bueno, si eso funciona así, la verdad es que es un poco fastidio, ¿no? Porque te tocan las revistas, pero no te las puedes leer. Pero bueno, si funciona así... Ahora mismo ya estamos perdidos. Ya nos da igual ya la partida, a ver cómo va a ir. Porque no va a ir... Ya me han leído las revistas, ¿no? Pero bueno, al final es fundamental, ¿no? Leerte todo. Vale, bueno, aquí tenemos algún librillo más. Cocina. Armadura. Es que todo me viene bien, tío. Bueno, a lo mejor los papeles no tanto. A ver, un segundito, porque estoy viendo... Como mata la lanza, me encanta, tío. Es súper divertida de jugar, ¿eh? Mira, ese es uno de los libros que a lo mejor no me interesaría a irme tanto. Vale, y decís que hay una imprenta en la parte de abajo de este edificio. O sea, tiene sótano. Uy, se ha moreo. ¡Ey! Pensé que eras un feral. Sí, sí que tiene sótano, sí. Se puede bajar fácilmente, además. Como las armas, ¿no? Sí, sí, sí. El personaje con la lanza está mega OP. O sea, brutal. Es brutal, tío. A ver, también es verdad que estos son más del baratillo. Y bueno, pues se duelen mucho. Los que son ferales son complicados de cojones con la lanza. Porque se mueven muy rápido. No los freno. Y mira, mira, mira cómo bailan. Y es que un baile de íncito esos es un tortazo legendario. Vale, me he dejado libros por pillar, tío. Bueno, o papeles de niebla. Bueno. A ver, mejor lanzas que nada, ¿no? Pero... Oh. Se rasean. Gracias por el follow. ¿Tú? ¿Eres el sótano? ¡Hostia! Me acuerdo de esto, chaval. Esto es un puto fregado que alucinas. Mira, 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 mira lo que hay. Y no lo queremos perder. Es que suenan hasta perro. Es que se ha caído todo el rendimiento del juego. Se ha caído instantáneamente. Madre, madre. ¡Eh, eh, eh! Que me enredo, que me enredo. Madre mía, chaval. Hola, hola, pero ¿cuántos son? Me parece alucinante. ¡Eh, eh, eh! Me deletean, me deletean. Es que es increíble, tío. Me empiezan a matar y es que no paran. No sé por dónde ir, la verdad. Solo se me ocurre dar putas vueltas y morir. A ver. Arrea. Arrea. ¡Qué arrees! Por favor. Cierra la puerta, anda. No, pues no la cierres, vale. No pasa nada. Todo lo que te dé la puta gana. Vale. Aquí no van a llegar ni de blast. Menos mal. Me deletean, eh. O sea, lo habéis visto. Me tocan un poco y estoy muertísimo. Pero muertísimo, eh. Ellos sí saben por dónde subir, ¿verdad? Joder, mira. Mira si saben. Por la escalera que he puesto yo. Qué miedo ese sonido, eh. Estuvo cerca. Vaya que sí estuvo cerca. Yo los he tenido aquí. A ver. ¡Oh! Guau, qué rendimiento, eh. Estoy encantadísimo. A ver. Vamos a ver si... Estoy intentando cambiar el bloque, pero no me deja el juego. Así va el juego. Vale. Hay que tener cuidado porque por aquí van a empezar a venir. Lo que pasa es que esto está blindado. Pero... Me da igual. No, no. No suben por la escalera, eh. Suben por un andamio. Yo había entendido... Que dependiendo de las pasivas que te pongas, aumentan las probabilidades que te salgan revistas. Yo también, eh. Yo también. Yo había entendido que dependiendo, pues eso, de cómo vayas subiendo tus árboles de habilidad, te van dando unas revistas u otras. Que no tiene que ver con las revistas que te leas. Pero que es que a lo mejor son las dos cosas. Que no me voy a ir al sótano, habiendo 14 irradiados por aquí dando vueltas, ¿sabes? No, 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 no. Mmm, me ha echado fuera. Qué pena la ha pegado con el hombro, tío. A ver, segundito porque esto está a punto de romperse. Dura poquito, eh. Se nota que lo usamos mogollón. Porque es un nivel 4, no debería romperse fácilmente, pero mira. Ah, Firules quiere jugar contigo. Pero, hostia, es que Firules juega peligrosamente, tío. Hostia, chaval. Toda la vinda a tomar por culo, eh. Pero instantáneamente, ni siquiera le he visto mover los brazos, tío. Vale, sube porque esto es... Ya veis todo el daño que le hago, eh. Voy a jugar así. Viene el tío, le disparo, llegan, me subo al bloque y pa'lante. Esa es la idea porque si... Si no, no voy a poder con ellos. Mira, por lo menos uno se ha adivinado a soltar, por ti. Hostia, eh. Estamos cerca de las 10, tío. Menos mal que más o menos se van limpiando, eh. Pero es que son unos problemazos lo que trae esta gente. Bueno, lo que me faltaba. Y ni sabemos dónde está, eh. Ah, mírala. Se ha muerto sola y encima me ha soltado botín. Qué jefa. Ese... ¿Qué tal? Basta. Me va a pegar ella todo lo que no me ha pegado los demás. Tío, se mueven mogollón. Otro botín. Ahora sueltan un montón de botín. Vale. ¿Eso que suena es otra chillona? Tiene pinta, ¿verdad? Es que luego, como les ponen sonidos iguales a los zombies... Mira, suena chillona garantizado, eh. ¿Se puede abrir? No. Eres un crackmelón. Muchas gracias, tío. En el sótano no han quedado alguno. Sí, de vulper. Por gracias por decírmelo porque a veces se me va la olla y entro en plan a saco... Y me la monto, eh. Que yo soy muy así, tío. Voy a curarme un poco. Me he dejado todas las vendas en este bioma, eh. Estoy esperando a que rompan la puerta. A mochear todo lo que haya. Espérate, porque estos son los hijos de fruta. Que flipas. No le están haciendo mucho daño a la puerta, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! Ah, mierda, este no era. Menos mal que era una pava y ya está, ¿vale? De estas blanditas. Menos mal, tío. Joder, ¿cómo aparecen? ¿Cómo aparecen sin decir nada? Oja, me encanta, pero son unos hijos de puta. Estoy muy de fregado en este bioma ahora mismo, eh. Yo no sé si me renta quedarme. Lo estoy pensando muy en serio, eh. Porque es que no... Vienen chillonas, vienen zombies por todas partes. Cada vez van a venir más porque es de noche. Ahí arriba ya han entrado, o sea que ya no me vale el cubo. Está complicado el tema, eh. Bueno, a menos que la chillona se muera. ¡Corre! Gracias por chillar. Vale. El rendimiento no funciona nada bien. He intentado ponerlo, pero ni siquiera lo ha puesto. Ah, no, que el rendimiento es con el F6, 7. 31, 33. Basura. Saltamos. Que cerca lo veo todo el rato, tío. Dame sorpresa. Y de estas blanditas. Sí, porque se mueren muy fácil, tío. Con la lanza parecen... Parecen mantequilla. Uy, el militar me da miedo. Está pegado muy fuerte, tío. Está muy enredado. Sí, era uno que como iría en el desayuno. Bueno, ¿cómo será? Hostia, chaval. Mira, mira, qué bien que se queden ahí. Claro que sí, a mongolearse bien. Ahí está. ¡Hueza! Quieta, 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 quieta y muere. Ya vienen de arriba, tío. Ya vienen de arriba. El rifle te deja sordo, eh. O sea, ojalá un nivel más y silenciador, gente. Vamos a ponernos uno de estos. Que ya veo que tengo sed y hay un libro sin leer. ¡Hostia, qué susto, coño! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Que esas balas son para ti. Oh, tiene daño de caída. ¿Lo habéis visto, no? Ha hecho bastante pupa, de hecho. A la caída tan pequeña que ha sido. Bueno, a ver si termino ya de matar a la horda gigante esta que está viniendo. Y podemos ir abajo, tío. Solo he venido por recetas, de verdad. También es verdad que hay chillona y no ha chillado. ¿No ha chillado? ¿Ha chillado? No ha chillado, ¿no? Tenía toda la suerte del mundo extremo. Es cierto que por usar el rifle estoy llamando a las chillonas, tío. Pero, ¿cómo no lo uso? Con todo lo que hay aquí. A ver, ¿qué es lo que viene? Una tipa normal. No, una tipa aferal. Otra. Nos vamos de aquí, yeah. Nos vamos ya, claro. A ver, ha chillado. Bueno, pues ya vendré por la mañana, ¿vale? Vamos a curarnos un poco. Y ahora va a venir Dios y su madre a saludarnos. 37 cura no venda. Es mucha cantidad, ¿no? Yo recuerdo 21 o 25. Tira para adelante. Tienes mil baracas. No, no. Es que no van a parar de venir. O sea, porque voy a generar tanto zombie que no van a parar de venir nunca. Entonces, no me renta realmente quedarme. Porque aunque pueda hacerme 500.000 balas más, estoy perdiendo el tiempo realmente. Chilla, chilla. Bien, yo ya me voy. Quédate cuenta que Chillona llama a Chillona otra vez y... Puf, 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 puf. Eso va a ser una catástrofe en toda regla. A ver. Bueno, hasta mañana rompiendo. Y además, sobre todo por el rendimiento. Voy a morir seguramente. Por el rendimiento... Es que es lo más probable, que me muera por el rendimiento. Que me dais un lagazo y hasta luego. Ahora que te viene la fiesta loca... A ver, sí, yo me quedaría, pero me gusta sobrevivir a veces. Vale. Fíjate todo lo que hay aquí abajo, eh. Hombre, puedo intentar... No creo que funcione. Me puedo intentar alejar un poco de la zona. A ver si... No van a despaunear. No despaunearon los perros cuando me fui un kilómetro. Tampoco lo va a hacer esto ahora. Pero ya lo veis, eh. 23 FPS... Bueno, no lo veis, porque lo tapo con la cámara. Pero 29 FPS... 20... Ah, muy mal. Muy mal. Mucho zombie, muy mal. Puedo intentar entrar por atrás. Y por abajo. Es que fíjate. Ahí, ahí, ya hay una chillona. Ya hay. Un poco loco esto, eh. No, es que no han despauneado. O sea, el problema es que no... No se han ido los zombies en ningún lado. Están todos aquí. Mira, mira, mira. Están todos. La cosa de disparar a alguien en sigilo es a la chillona, tío. ¿Ese? Ahí, ahí, rompiendo la moto. ¿Qué coño he hecho? Ah, vale, vale, que es aquí. Mira. Esa está muerta ya. Queda el resto. ¿Dónde está la moto y en qué dirección está mirando? Ponte... Ponte... Ponte para que podamos salir volando. Mejor. Quedad en el sótano del... Ya hay una chillona. No llames... No la llames así. A la ex tóxica. A chillona. Qué bruto es. Dios, cómo vuelan las flechas con este arco. Oh, no le he dado. Hombre, esto es... El arma que no va a generar calor ni de coña. ¿Eso es otra chillona? Sí. Vale. Se ha moreo. Otra más, tío. Otra más. Va a salir de aquí encima. Me tengo que alejar. Apaga la luz. No me ha visto. Es que está dentro del edificio, ¿eh? Hay que mirar a los lados. O sea, que ahora los zombies vienen en completo sigilo. Ahí no hay nadie, ¿eh? ¿Estará abajo? No creo, ¿no? Qué gentuza, tío. Qué gentuza. Que me la va a liar. Me la va a liar seguro. Mira. A ver, pues si tiene el baile de Sambito. Otra más. Y esta sí que no sé dónde está, pero va a estar justo aquí. No veo nada así. Me da la luz en la cara. Tres chillonas, pero ¿qué tipo de relaciones has tenido? Parece que es de las peores. Me voy a ir acercando, tío. Vale, pero lo voy a hacer. Tengo que... Uy. No le he hecho nada, claro. Y lo voy a hacer. Tengo que ir a la moto, tío. Porque es donde tengo el pico. A ver, este que me pierda. Ahí está. Ahí está. Complicado, ¿eh? Hombre, con una ballesta del copón lo mataba mucho mejor. Evidentemente. Claro, la idea es hacer el menos ruido posible. Y es que... Ahí hay un policía también, o sea... Este bioma así de noche es complicadillo, ¿eh? ¿No se ha enterado de la piedra? Sí, sí, se han enterado todos. Vale. Y no tendrás piedras tú también, ¿no? Es que me vienen súper bien las piedras ahora mismo. Si tiro una piedra al lado de una chillona, chillará. Un screamer de esas. Vamos a cambiar el cuchillo por el pico. A lo mejor no le hace falta romper, ¿sabes? Así ya por mi culpa. Hola, 30.000 de vida tiene. A ver, que le quitamos bastante, ¿eh? Pero me cago en 10. 30.000 de vida es una bestialidad, ¿eh? Dale a la pared. Pues también. Lo que no sé si voy a caber. A ver... ¿Integración? Al final... No, no va a haber integración. Bueno, de momento hay ya una caja de crackabook. Más de las que ya había visto. Que nos da armadura. Esa es la que yo había visto. Aquí abajo. Aquí me morí una vez, tío. Joder. No hay vehículos. Está bajando, ¿no? Está claro que está bajando la escalera. Bueno, tres cajitas de crackabook, pero muy probablemente no nos vaya a tocar nada de lo que buscamos, que son los vehículos. Bueno, trampas también me vienen muy bien, pero ya veis, ¿eh? Yo tengo la negra con los vehículos, tío, y está complicada, ¿eh? Aquí me morí una vez. ¿Cuál de todas? Esa. Esa vez. Me salía la integración de Twitch. Sí, sale la integración de Twitch porque está... A ver, nada. Está puesto como... Bueno, a ver, hay muchas cosas ahí, ¿vale? Y entre ellas un rifle bueno. Bueno, ¿dónde está el rifle que me ha tocado? Aquí. De nivel uno. Pero, madre mía. A ver, el loot es bueno, pero no es el que buscamos. Vámonos. Me lo he jugando de noche con sillones, como le gusta sufrir. A mí me encanta, tío. Mírala. En la boca. No me iba sin matarla, ¿eh? Mira, mira cómo colea. ¿Hay otra? Bueno, seguro que hay otra. Había... Esta es la cuarta, creo. Tres o cuatro hemos matado ya. Creo que es suficiente. Vámonos. Anda, mira un loot. Vale. Pues... Vamos a casita, ¿no? Ahora mismo aquí ya hemos terminado. Hay varias cajas de loot, pero bueno, no las hemos podido aprovechar como nos hubiera gustado. Es día 32. Nos podemos acercar al resto de... Bueno, al resto de vendedores, no. A Joel. Que resultaba el día 32. Y además, así nos podemos... Podemos cobrar la misión. Bueno, gente. Nos despedimos. Habéis llegado hasta aquí. Os ha dado un montón que me dejéis un like. Suscribiros. Compartirlo. Y nos vemos en el siguiente. Un abracito. Chao. 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 Chao.